Mi vida no tendría sentido Si no estuvieras conmigo Mi vida no tendría sentido Si no estuvieras conmigo Estaba en la oscuridad Y llegaste tú Como sol resplandeciente Me iluminaste Mi vida no tendría sentido Si no estuvieras conmigo Mi vida no tendría sentido Si no estuvieras conmigo Mi vida no tendría sentido Si no estuvieras conmigo Bendito Dios Bendito Bendito Dios Bendito Bendito Dios Bendito Bendito Dios Mi vida no sería lo mismo Si no estuvieras conmigo Bendito Dios 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 Gracias por ver el video.